La noticia sorprendió al secretario general de las Naciones Unidas de vacaciones en Portugal. Javier Pérez de Cuellar comentó en portugués sobre un mensaje que recibió del nuevo gobierno soviético. Ha sido un mensaje positivo en el sentido que el mensaje habla del compromiso del nuevo gobierno de cumplir los acuerdos internacionales, dijo Pérez de Cuellar. Mientras, en Bruselas, los embajadores de la OTAN, reunidos en sesión de emergencia, dijeron que la situación en la Unión Soviética afecta la estabilidad de Europa. En Alemania, el canciller Helmut Kohl dijo que el nuevo gobierno sólo podrá contar con la ayuda occidental si continúa con su política de desarme y democratización. En el 10 de la calle Downing, en Londres, el primer ministro británico anunciaba la posición del gobierno inglés. Quisiera dejar en claro, sobre todo, que esperamos que la Unión Soviética respete y cumpla con todos los compromisos que el presidente Gorbachev hizo en su nombre. Por su parte, la dama de hierro Margaret Thatcher, en su mejor estilo, fue tajante en su posición. Condenamos clara, total y tajantemente el derrocamiento. Frenamos todos los cortes en defensa hasta ver qué pasa. Respaldamos totalmente a quienes creen en la democracia en la Unión Soviética y esperamos que sus ideas prevalezcan. En París, el presidente francés, François Mitterrand, pidió garantías sobre la vida y la libertad de Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin. Pero Irak, Libia y la OLP apoyaron el golpe contra Gorbachev, mientras que Egipto y los otros países árabes moderados expresaron su preocupación por el golpe de Estado. Japón pidió a la Unión Soviética que mantenga su estabilidad política. China dijo que la Unión Soviética enfrentaba un peligro mortal y que estaba virtualmente en estado de caos con Gorbachev. Y Cuba dijo que la decisión de sacar a Gorbachev del poder es una medida totalmente legal y persigue salvar la economía del país. Gracias. 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 Gracias.